Música En la plana de la oscuridad Se hace el momento que siento, momento Yo entiendo que estás Seguiendo o estás sufriendo Que es ese aspecto Por un niño me consumiendo Con mis ojos Con el más poder Varte respondiéndolo Te dejo tu precioso Que si te rezará Dejeme la besa Varte a la mirada Música 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 Que viste de mí, no me gusta lo que sea, no me gusta lo que sea Que bien me vas a comprender como usas las juguetas para divertirse entiéndome